Bueno, la verdad es que en estos momentos es algo bastante difícil poder uno acordarse o recordar todo lo que ha vivido con esa persona tan importante como lo fue mi papá y recordar todas las vidas, lo vivido, lo bonito, pero lo mejor que nos queda es el legado musical, la persona que fue, el papá, el esposo, el hijo, el hermano y dar gracias a Dios por eso. Bueno, hijos de mi papá y de mi mamá somos ocho, cuatro hombres, cuatro mujeres, los cuatro hombres somos músicos y de las mujeres Gloria interpreta la trompeta. Mi papá fue autodidacta, mi papá fue autodidacta, él por medio de libros, él se instruyó, a él le gustó mucho la música, siempre le gustó la música. Pues dentro de las cosas que yo hablaba con mi papá y siempre hablaba, era que él me decía que a los 17 años fue director de banda en Albán, Valle del Cauca, él es nacido en el Cairo, Valle del Cauca y a sus 17 años fue director de banda municipal en Albán. Estuvo vinculado a una compañía de teatro, conoció más de la mitad del país, enseñó mucha gente, el primer municipio que llegó aquí a Santander fue a Barichar, de ahí pasó a Vélez, de Vélez a San Gil, San Gil duró 44 años, caso anecdótico, es el de que mi papá recibió la dirección de la banda aquí en San Gil el 22 de enero de 1975 y mi papá falleció el 22 de enero del 2024, 44 años de vida musical en San Gil.